Hola Hola, estoy muy nerviosa ¿Cómo te llamas? Tranquila, si no tienes por qué estar nerviosa No te va a pasar nada Pero esto me ahorca Te pregunté si estaba bien, me dijiste que sí ¿Ahí está mejor? Bien No, pero no importa Supongo que tiene que ahorcar No, no está ahorcándote, mira Pasó Uy, qué terrible Ya va, está lista Vamos No Vamos, eso viniste, pasa para afuera Mira hacia el frente, no mires para abajo No Espérate No, no hay que esperar nada Mira hacia el frente, no mires nada Pero es que si me caigo aquí No te vas a caer Mira hacia el frente, concéntrate Espérate, espérate No hay nada que esperar Si pasa más tiempo que hoy No te vas a caer Espérate Porfa, espérate un poco Uno, dos, tres Espérate 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 woooooooooooooo ¡Oh, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda mucho? ¿qué onda mucho? Bueno, esta es la experiencia más bacana y gracias a todos por cumplir mis sueños y cumplir hoy. Querido todo el salto. ¡Date vuelta! Te hice caso en el 3, ¿viste? Fui la más odiosa, pero te hice caso en el 3. ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¡Ay, sí! Aunque al principio sí sientes que vas a morir. ¿Sí? Sí, pero el rebote fue lo mejor. Ya, ahí te lo dejaste más. Sí, ahí me relajé más. ¿Estás muy nervioso? Sí, estaba para la caga. Ya, pero cumplí mis sueños. No me arrepentí que fue. Tenía razón, si no hubiese saltado en el 3, probablemente no me habría tirado. Así que una sensación muy recomendable. Háganlo a todo el mundo. ¡Uh! Gracias por venir, que estés bien. Y sorry por todo. No. Vamos a ver. ¡Gracias!